Hola, soy Sofía Espinosa, soy actriz de la película Los Bañistas. Esta película está teniendo su estreno internacional aquí en el Festival Internacional de Cine de Montreal, en la sección de óperas primas. Esta película la escribí yo junto con Max Unino, el director. Actúo en ella y habla de la solidaridad entre un hombre viejo y una joven que están como un poco frustrados con la vida y no saben cuál es su camino a seguir en medio de un contexto de crisis económica y termina contando como una historia de amor de cómo vuelven a reencontrar el sentido de sus vidas a partir de encontrarse ellos y poder ver al otro.